Necesitamos, amigos, amigas, una gran movilización, porque si no votamos, porque si nos dividimos, porque si nos equivocamos, porque si nos dispersamos, Sánchez se queda. Hablemos, levantemos la voz. Mira a las mujeres, con la misma fuerza que hemos cambiado las cosas, se puede. Levantemos la voz con la misma determinación que nos hemos ganado el lugar que ocupamos hoy en nuestra sociedad para seguir defendiendo la igualdad, la libertad y la convivencia, que es lo más grande que tenemos, para seguir ensanchando el camino de la dignidad y de los derechos de la mujer.